...puntos que debemos de atacar en este plan de desasolves, limpiezas de barrancas, vasos reguladores, etc. Y nosotros nos dimos a la tarea como infraestructura, más bien en servicios públicos. Desde el día de ayer lunes estamos atacando lo que es el vaso regulador del Puente Negro. Ya iniciamos ahí los trabajos. Tenemos identificado hasta ahorita cerca de 75 puntos que vamos a ir trabajando poco a poco. Al final del día la Secretaría de Infraestructura no cuenta con el 100% de los recursos para estos trabajos. Pero iremos subsanando los más importantes durante estas dos, aproximadamente dos o tres semanas. Que seguramente será el monto que nos alcance. ¿Dónde están esos 75 puntos? Bueno, no tengo ahorita lo que es el vaso. Sí, los dos vasos reguladores. Lo que es el Puente Negro, el río Atoyac y de ahí todas las barrancas que se desbordan hacia el sur. Y son ya identificados desde, obviamente desde administraciones anteriores. Estos puntos son los más recurrentes, siempre son los mismos. Y son los que iremos subsanando paulatinamente. Les comento, nosotros en este momento no contamos con muchísimo recurso. Vamos a destinar ahorita 3.5 millones de pesos para este tipo de limpiezas de vasos reguladores, barrancas y demás. Iremos a la par solicitando adicionalmente recursos estatales o federales para subsanar estos temas.